Buenas noches a toda la banda Roca Robera de todo México Estamos aquí en Houston, nosotros somos la banda Red De Dolores de la Banda 4, Radical de los Cintrejas Roberto, Javier, Carmen aquí en la batería, si se olvidó lo que hay aquí en la guitarra voz Dice, esta rola se llama Gornillo para que toda la banda la baile Esa es la verdad Roca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!